Una gran sorpresa la que llego aquí a San Ramón. ¿Cuáles son tus palabras? Vine a ver quién era... Freyer? Freyer, creo que se llama Freyer. Porque he visto quién se ha enfrentado... ¿Virus? Negro, Virio, Azulá, Fulano, Magano, Peregrano y Juan de las Pitas. Y bueno, el día primero de enero, en el Polideportivo Sur, el primero de enero, me toque contra él. Entonces, voy a ver quién es y de qué está hecho. Pero déjame decirte que no atraes nada. Te voy a hacer añicos, otra persona. Hoy día, me toque, estar frente a mí, me vas a latentar mucho. Porque yo, soy un luchador internacional que ha recorrido todo el mundo. Que no voy a estar aprestándome, no voy a aprestarme para todo este tipo de cosas. Yo vengo a acabar contigo y demostrarte una vez en la vida. Un gran mano a mano el que se espera, ¿no? En el Polideportivo Sur, ¿no? Puedes invitar a la gente para que vaya. Y asiste y te presente. Si quiere ir, que vaya al Polideportivo el día primero de enero, a las cinco de la tarde. Porque voy a hacer añicos a ese niño. Y nos vemos.